El Auditorio Nacional de Uruguay abrió sus puertas al público para exhibir 15 hermosos telones de la obra El Corsario, que fueron comprados por la compañía de ballet de Hong Kong y que viajarán a China en los próximos días, iniciativa del director de ballet nacional del Sodre, Julio Boca. El diseñador del vestuario y escenografía de El Corsario, Hugo Millán, explicó que el pedido de Hong Kong surgió en una reunión que mantuvo el ex bailarín argentino con la directora del ballet de ese lugar, Madeleine One. Es el que tenemos hoy acá, exportando a Hong Kong. El vestuario se está realizando allá y las teloneses se realizan acá. Esto empieza con un encuentro de Julio Boca en un concurso con la directora del ballet de Hong Kong. Y en esas conversaciones, bueno, qué producción están haciendo, cómo captar más público. Hay una sugerencia de Julio Boca y probaron con El Corsario, que es un ballet más dinámico, más fantasía. La confección de los 15 telones, que servirán de escenografía para tres actos distintos de El Corsario, llevó más de cuatro meses y medio de trabajo. Los telones viajarán en las próximas semanas a Hong Kong, donde serán exhibidos el 3 de noviembre, cuando la compañía de ballet asiática estrene El Corsario.